¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Te llenan tanto, aunque sea con un poquito y uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos tiene un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será? Y es la verdad que uno toque el cielo mientras está pecando no nos importa si tenemos dueños. Sonora tropical ¿Por qué será, por qué será... Que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza Para aguantarlo todo a cambio de un posible nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se terminan ¿Será por qué? Hay que aguantar el silencio, la herida Y simular frente a la gente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo mientras está pecando No nos importa si tenemos dueño ¿Por qué será? 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 ¿Por qué será?